Amigas, amigos, vamos a ir ahora a este rededor de tambores, señores, porque vamos a recibir a nuestro minuto emprendedor del capítulo de hoy, David Hadjid, que está con nosotros de Freedom Protein. Eso es. ¿Cómo estamos? ¿Y tú? Todo bien, excelente. Pues muy bien. Gracias por venir, David. Gracias por estar con nosotros. Oye, vamos a hacer lo siguiente. Cuéntanos, si tenemos que contarle a la gente qué es lo que son tus productos, cuál es tu marca, qué es lo que hace, para dónde viene, para dónde va. Cuéntanos tú. Me te cuento un poquito. Nosotros, bueno, somos Freedom, tenemos una serie de productos, tenemos helados a base de proteína y jugos a base de proteína y además una línea de ricota. La gracia es que la proteína que usamos en nuestros productos lo obtenemos de la elaboración de ricota. O sea, nosotros vendemos ricota a restaurantes, hoteles y un subproducto de la ricota es la proteína que usamos para la elaboración de los helados. Oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí con este emprendimiento tú? Llevo aproximadamente tres años más o menos. Ocho meses empezamos ya con los helados y los jugos. Perfecto. ¿Y a qué te dedicabas tú antes de esto? Antes tenía una productora de marketing BTL, trabajaba con promotoras, hacíamos stand, activaciones en supermercados, distintas cosas así. Mira, ¿y en qué minuto te apretó el botón en la cabeza y te dijiste me cambio mejor a esto? ¿Por qué te metiste en estos productos? En realidad estaba como que no me llenaba mucho. Se dio la oportunidad de agarrar una receta familiar, que era la ricota en el fondo. Mi familia viene de Turquía y siempre se hizo esta ricota y ahí salió la idea. Y el año pasado también tenía hartas ganas de hacer helado, le estuve dando hartas vueltas, me dieron un concurso y ahí me di cuenta que en fondo un subproducto que estaba desperdiciando lo podía aprovechar en hacer productos naturales. Buenísimo, buenísimo. Una buena historia que estamos contando acá con David. ¿Por qué le pusiste Freedom? Porque la gracia de los helados es que son hechos a mano, no tienen azúcar, no tienen lactosa, son libres de gluten también. Entonces en fondo el nombre reúne todo lo que representa la marca. En fondo es un producto que está hecho a mano, los productos son naturales, como mencioné antes no tienen nada de azúcar, no tienen nada de lactosa. Perfecto, me encantó, me gusta la creación. Ya David, hablemos ahora de la categoría de productos. ¿Cuáles son? Muéstranos un poco qué es cada uno, qué es lo que tenemos allá. Bueno, por acá tenemos los jugos. Préstame, yo lo voy a mostrar acá. Anda, cuéntame un poquito los atributos de este jugo. Dice, ingredientes maracuyá, agua purificada, concentrado, suero de leche natural, libre azúcar, libre colorante, libre preservante. Claro, nosotros usamos dos tipos de material en el fondo. Los dos son 100% naturales. Los jugos usamos, el subproducto en el fondo que usamos cuando uno elabora la ricota es el suero. Ya. En el caso de los jugos le agregamos el suero líquido y en el caso de los helados lo que hacemos en el fondo, porque la mayoría de los helados, los productos a base proteína, tienen mucho sabor a proteína. Entonces nosotros le agregamos un proceso para sacarle un poco el sabor a proteína, lo deshidratamos y se lo echamos a los helados. Ah, mira. En el fondo, ahí le damos la cremosidad, porque los helados como son hechos a mano y no con máquina, en el fondo necesitamos hacer algo para que quede más cremoso. Ya, estos son los jugos, ¿no? Sí. Después tienen los... Los helados. Los helados que son todo lo que está acá. Sí. ¿Esto es un helado? Sí, es un helado. Ya, helado, dice, helado freedom, dice cheesecake ricotta berries. Miren, ah, qué lindo, qué lindo el formato. ¿Lo ven? Ahí está. Perfecto. Oye, ¿cómo me dicen acá? ¡El probador! Escuchaste, lo vamos a probar, ¿eh? Sí, para eso son. Lo vamos a probar. El helado, ¿cuánto tiempo deberían durar uno de tus helados? Mirá, el congelado dura seis meses sin ningún problema. Lo que sí recomendamos es que lo saquen unos cinco minutos antes de consumirlo en el congelador, porque como son hechos a mano, tienen menos porcentaje de aire. Entonces, para que esté la textura ideal. Sí, tiene una textura, tiene una densidad distinta. La verdad es que es bastante agradable, ¿eh? No me quiero equivocar lo que te voy a decir, pero se siente una cremosidad distinta. No sé si tú ves lo correcto. Sí, lo que pasa es que muchos de los helados que tú encuentras en el mercado tienen mucha mezcla. Nosotros traemos la leche al campo, la descremamos nosotros, la delactamos nosotros, entonces la crema que tú, en el fondo, estás consumiendo en el helado es una crema que viene directo a la vaca. O sea, la gracia. Esto es real. De real, claro. Todo bien, lo perfecto. Aquí tenemos... Ese chico de tomar acuillas. Oye, pero perfecto. Y miren qué lindo el envase. ¿Cuánto cuesta un producto de este momento? ¿De cuánto debería costar? ¿En qué rango? Entre 1.500 y 2.500 de brandende. ¿Dónde lo compres? Perfecto. Es un buen rango de precio. Después ahí te puedo dar algunos tips que tienen que ver con el tema de la estructura de precios en el punto de venta. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los podemos encontrar? Nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es freedom-protein. Ahí nosotros hacemos venta directa y también tenemos algunos puntos especializados que también venden nuestros productos. O sea, que realmente está muy, muy rico, muy agradable al paladar. Después tenemos, ¿qué más? Y trajimos las ricotas también. Ya, las ricotas. ¿Qué hacemos con las ricotas acá? Mira, estas ricotas son especiales como para el dip, la ensalada, se las puede echar a las pastas. Es el formato que vendemos en tiendas de emporio, almacenes. Ya, tenemos ricota natural, ricota pesto y ricota cúrcuma palmito. Sí. Perfecto, ya. Esta no la voy a probar así nomás porque es un buen complemento, como dices tú, poner una ensalada. Todo el asunto. Perfecto. David, hablando de los jugos, aquí tenéis puro, todo bueno, ¿ah? Todo bueno. Información nutricional, sabor limón, jengibre, porción en envase. ¿Cómo lo puedo hacer yo para, si tengo un emporio, tengo un negocio, un negocio donde quiero abrir una categoría? Atención, amiga, amigo, le hemos hecho una tremenda invitación porque ustedes debieran tener una categoría así como producto un poquito más gourmet, un poquito más trabajado porque la experiencia es totalmente distinta. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, con el mencionante. Tenemos un teléfono además en pantalla tuyo. Claro, sí. El 977989741. Sí. ¿Ya? Por teléfono, por WhatsApp, nos pueden escribir a través de la página de Instagram o a través del mail que en el fondo es freedomprotein.gmail.com. Freedomprotein, ahí está. El mismo texto que ustedes están viendo acá abajo en pantalla, Freedomprotein, ese mismo texto lo ponen en Instagram y rápidamente lo pueden encontrar. ¿Dónde lo están vendiendo en este minuto? ¿Tienes ya clientes? ¿Lo tienes puesto en el mercado? Sí. O sea, tenemos punto venta que son gimnasios especializados en CrossFit, que en el fondo la gente lo consume en un helado que es a base proteína. En el fondo te sirve después de hacer gimnasios, estás haciendo algún tipo de dieta especial porque es bien saciador, pero tiene la gracia que tiene poca cantidad de calorías. Entonces, en el fondo es como que en vez de comerte una barra cereal de proteína que tiene alrededor de 140, 150 calorías, te podés comer un helado. Estamos en gimnasio CrossFit principalmente, en algunos emporios y en almacenes. Almacenes, punto de venta. Atención, canal tradicional. Vamos a hacer lo siguiente, David. Nosotros hacemos un ejercicio nosotros acá en el programa que tiene que ver con nuestro minuto emprendedor. Te voy a regalar 30 segundos para que invites a la gente con toda la energía para que compres tu producto, para que repitamos la página web, repitamos todo. Ahí está tu cámara, cuéntale. Hola, los invitamos a todos a probar nuestros productos. Freedom Protein, nos pueden encontrar en Instagram. Tenemos todos estos sabores. También los jugos y la ricota. Dame los precios. ¿El precio de este? ¿Aproximado? 1.500. 1.500. ¿Después tenemos los helados? También 1.500. Tenemos otros formatos también de medio y de litro. Ya, y le está dejando buen margen al dueño del negocio, ¿no? Sí, 40%. 40% margen. Ojo con eso. Y por lo general la literatura dice que un producto que está sobre el 30% margen debía ser un producto bastante saludable para el punto adentro. Así que todo bien. Oye, le damos un aplauso cariñoso. Le damos a agradecer habernos acompañado. Te deseamos todo el éxito. La verdad que tu producto está realmente exquisito. Tiene un buen formato. Tiene una buena botella. Y además sus sabores y sus aromas están realmente espectaculares. ¿Ok? Listo. David, muchas gracias. Felicidades y gracias por estar junto a nosotros.